Radio Natividad presenta el Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Miércoles 26 de octubre, Salmo 144. Salmo 44 Salmo 44 El Señor es fiel a sus palabras. Que muestren a los hijos de los hombres sus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre y tu imperio por todas las generaciones. El Señor es fiel a sus palabras. El Señor es siempre fiel a sus palabras y bondadoso en todas sus acciones. Da su apoyo el Señor al que tropieza y al agobiado alivia. El Señor es fiel a sus palabras. 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 Gracias.